Segundo bloque señores y señores y ahora si llegó el momento que te había prometido en el primer bloque Vamos a recibir al invitado de hoy un lujazo, Cacho Buenaventura señores ¿Cómo andás? Gracias hijo, gracias, muy bien Asiento, asiento Criminal, oh, quedó con ganas de ser picadita así, la madre Claro, es que los caminos lo armó, nos deja así con ganas de picada En Cruz del Eje sos todavía de ir y prenderte en la picada Sí, sí, cuando voy para así, para este lado que han andado los chicos, así, pueblo de gringos El otro día me paró un gringo y me dice, sí, negro, dice, ¿qué tal ese chorizo a la grasa que te regalé? Le digo, muy rico, muy rico, pero me cae un poco pesado el puré Claro, sí, el armó es obligado, la empanadita así de parado, abriendo las piernas Claro, hay una posición para comer empanada, ¿no? Claro, así como mono mirando el sótano que tenés que poner Claro, y el vermucito, ¿sabes qué me sorprendió? En lugares que se tome el coña, todavía con coca Ajá Pero ese de los tres indios, ¿viste? Mi amor, tiene que tener una garganta de amiento, ¿viste? Y en la época nuestra la esquina era Claro El feal negra era remedio antes Claro, el feal negra se tomaba ¿Desde qué edad empezaste a ir al bar ahí en Cruz del Eje, más o menos? Desde muy chango, yo a los 14, 15 años ya andaba tratando de hacer esto en defensa propia Y yo sabía Es que viste que ahora con el tema de los despidos todos Mirá si yo me hubiera acostumbrado a trabajar Después te despiden Viste que la gente se agarra en esos bajones, depresiones, angustias Y yo, ¿para qué me voy a agendar eso yo? No alaburaste nunca Mi hijo me dice, papi te dice ¿Aún nunca te gustó trabajar? Toda la vida me encantó trabajar Me encantó Me dice, ¿y por qué no trabajaste? Y le digo, bueno, uno no se puede a todos los gustos Estamos en Argentina, loco Esto no es en Suiza que te puede a todos los gustos Que te puede a todos los gustos Claro, de muy chango andaba en los bares Y sabés que tuve una suerte Qué lindo aprovechar esto de la ruta del Bermuda Para mandar un mensaje a los changos también Y a los grandulones Porque los grandulones tenemos que cuidar a los chicos estos Porque no tiene nada malo que tomen una copa, que tomen un trago Lo malo es que lo hagan sin conocimiento O lo hagan sin control O que genere un descontrol Yo he tenido la suerte de estar custodiado por expertos desde muy chango Siempre, la gente grande, viste Que dice, bueno, Nero, no se va a pasar de moda Toma Bermuda, viste Bueno, Nero, dice, quedate tranquilo Que vino hay pa' ¡Oh, pasé dulce, viste! Entonces, te acostumbraste al traguito ese Que genera estos momentos, estas situaciones La reunión, la charla, la sobremesa Viste, que después de comer la asada Empujás la silla, te aflojás un agujero en el cinto Y decís ¡Qué animal! Tendría que haber comido un yogur nomás, viste Y ahí te abrí el vinito ese que prolonga, que estira la reunión Eso tiene de bueno poder mostrar esto por la televisión Como una buena costumbre Ustedes le llaman ocio Nosotros decimos andar al pedo, viste, todo el día Claro Entonces, es muy lindo esto No tiene nada de malo cuando esto no te genera ningún descontrol No tiene nada de malo Es más, nosotros de chango nos dábamos un poquito de vino con mucha soda, gaseosa Está fácil eso Cuando había visita abría la heladera y sacaban la gaseosa Para el chafacho Cuando no había visita abría la heladera Estaba como para pintarla, viste Vamos a tomar algo, vamos a tomar Vamos, me convenciste ¿Qué te gusta tomar? Me convenciste A mí me gusta tomar vino, vino tinto Ahora estoy tomando un vinito rosado también Una copita de champán, me gusta Así un medio whisky Medio whisky, con agua Sí, debo Así, lo que pasa es que viste Una copita de vino todos los días Un medio whisky todas las noches para las arterias Me dice el médico No, no, no vale juntarle el lunes a todas Porque yo como trabajo, viste, yo el lunes a montones A ver, saco Digo, ¿cuánto tengo de vino? Pues ya es mi amor No, me dice, es con frecuencia y moderación Pero no, no, un poquito, así un traguito Un traguito No soy más de, no soy mucho del alcohol así No Pero nunca fuiste No, 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 siempre sigo controlado Alguna vez así de charro ¿Con qué cosas te descontrolaste? ¿Con el morfi? Con la comida Con la comida También eso aprendí También eso aprendí Bueno, fue duro Por lo que tuve que pasar con la salud No solo yo, sino todas mis familias Afectos, seres queridos Pasaron por una situación terrible Es como atajarle en Penal a Cristo De donde salí yo también, ¿no? En la final, así Pero, bueno, aprendés Aprendés, tuve la suerte de tener buenos profesionales El diabetólogo, el nutricionista, el clínico Me corrigieron Porque no me dieron una dieta Viste que vos, pensé en la dieta como una prohibición Sino que me generaron una reeducación alimentaria Me generaron buenos hábitos alimentarios Inclusive, volví como chango a agradecer la comida Cosa que no hacía Ya, viste, ya uno come Tiene miedo que se la quiten Miren Comía así, viste Superado, viste Entonces, adentrarle a la comida con actitud Con agradecimiento Y agradecerle a la que preparó la comida también Viste que ya no estábamos pidiendo por favor Ni diciendo gracias Que feo, ¿no? Que feo Bueno, yo fui recuperando esas cosas En tu último espectáculo Vamos a irle a Nico que nos traiga un trago Bueno, sorprenderme Ay, chiquito ¿Eso es Fernet? Sí Me han contado que riquísimo Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Y yo te concedo la mano ¿Vos quedás ahí o podemos hacer como que en serio y que tomamos así? No, no, no Vamos a tomar, vamos a tomar No, porque yo Salud No sé por qué pensé en la magia de la televisión No, no, no No es utilería Bien, ahí salgo por ustedes Los amigos de Santo Amé